Aquí es donde Juan hizo la película Terminator 3 Aquí en la noche ha de ser vergón Te andan a temblar las tapitas ¿Verdad Juan? Han de temblar las tapitas en la noche Vamos a ver Ahí No hasta aquí Aquí se va bien chivo ¿Dónde estaba llenándose de lodo aquel bau? Arnold Schwarzenegger En este farallón Uy Ya me voy a desmadrar En este farallón Que lo estaba viendo en el Arriba de los árboles ¿Verdad? ¿Verdad? Exterminador No sé cuál era Pero Ahí es donde te llenaste de lodo Y lo estabas viendo ahí arriba ¿Verdad Víctor? No 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 tiene que haber mucho Bueno Ahí estamos Hemos venido a ver la escena Del capítulo de Terminator ¡Verdad Víctor! ¡Verdad!